Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaría a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permítame ayudarte, caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón, no voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía, déjame devolverte la alegría Cuando la tormenta del dolor llueve en tu corazón Likey